Con este dramatizado, las directivas de salud municipal y la terminal de transportes de Cali decidieron activar desde ya la ruta de atención para una persona que presente síntomas del coronavirus a su arribo a la capital Vallecaucana. Paola Andrea Restrepo, médico de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, indicó que el primer paso es identificar al pasajero afectado. Ellos lo que hacen es que identifican el usuario, lo presentan a Sanidad Portuaria, el personal de salud que está a cargo, sean médicos o enfermeras y ellos lo que hacen es identificar el posible caso sospechoso y activar la ruta con la Secretaría de Salud Municipal a través del equipo de respuesta inmediata que está encargado de hacer la activación del transporte, traslado del paciente, sea a la IPS de su atención. La terminal de transportes de Cali ha dispuesto este el salón del transportador para aislar a un posible pasajero que llegue aquí a la terminal de transportes de Cali con los síntomas del coronavirus. Mientras tanto, el médico que atenderá el caso también dispondrá de un lugar adecuado con instrumentos que permitan llevar a cabo su procedimiento de manera correcta con el sospechoso. Noralba Correa Gaviria, gerente encargada de la terminal de transportes de Cali, manifestó que están realizando distintas campañas con el personal activo de la terminal en la prevención del coronavirus. Estamos realizando campañas con conductores, transportadores y en general con el grupo activo de la terminal para, por ejemplo, que se haga un estricto y buen lavado de las manos para la prevención con las empresas transportadoras para que hagan un aseo, un buen aseo a todos los vehículos y con el aseo se previene también. Jorge Ignacio Ramírez, proveniente de Chile y que en la mañana de este martes llegó de Montañita a Ecuador, manifestó que se debe priorizar la frontera en el ingreso al sur de Nariño. Igual, a pesar de todo esto, tendrían que hacerlo más en la frontera o tipo de aeropuertos, ya que es una ciudad, al tratar de ingresar al país este virus, tendrían que tratar de evitarlo, ya que en la frontera no hacen nada como para revisar ni nada. Sin embargo, aquellos pasajeros que presenten síntomas del coronavirus y que no estén afiliados a ninguna EPS, serán trasladados a la S del Norte, entidad encargada de realizar los primeros diagnósticos del paciente. Gracias.